El número de funcionarios aumentó este año en la provincia hasta los 18.500 trabajadores. El mayor número de funcionarios en Ourense trabaja para la administración autonómica, casi 11.000, mientras que 2.500 lo hacen para la administración estatal y 4.500 para las administraciones locales, la más perjudicada por la crisis, ya que hace 10 años tenía 1.000 trabajadores más. Del total de funcionarios, algo más de 7.500 son hombres y 10.700 mujeres, aunque solo es en la administración autonómica en la que las féminas superan a los hombres.